En un día, un chofer de microbus recorre 15, 20, 30 veces un mismo circuito. Va de un extremo a otro de la ciudad, conoce cada detalle de las calles, de los edificios que se encuentra en su camino. Sabe bien cuáles son los tramos peligrosos donde hay que cerrar puertas, acelerar y no hacer paradas de ningún tipo. Cada conductor sabe la hora y el sitio donde, por ejemplo, pasa una niña corriendo la avenida tras de una pelota y desaparece por arte de magia, donde un anciano se asoma desde el último piso de un edificio abandonado, el exacto corredor de árboles donde a veces se dibuja la silueta de un colgado. Esta noche les compartiré una historia verídica, una experiencia que contiene en sí una tragedia. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Buenas noches, estimado auditorio. Desde hace unos meses había querido compartir una historia con ustedes. Manejo un microbus de toda la vida, como chofer llevaré aproximadamente unos 20 años, tal vez más. Primero comencé como chalán, cobrando el pasaje, anunciando la ruta, limpiando la unidad, tanto por fuera como por dentro. Mi compañero se retiró unos años después de que me uní al jale, entonces me dejó el pecero. La ruta que trabajaba en ese entonces pasaba cerca de un panteón conocido al oriente de la Ciudad de México. Entonces se decían muchas cosas sobre lo que sucedía, sobre lo que veían mis compañeros de noche por esos rumbos, pero fue hasta que me hice ese chofer, que me di cuenta que, no todo eran invenciones. En las últimas vueltas que le daba a la ruta, únicamente cuando era de noche, me llegó a tocar que veía gente sentada en los últimos asientos del camión, personas que no había visto abordar la unidad. Era imposible que subieran sin que yo me diera cuenta, ya que por esos rumbos, era costumbre viajar con ambas puertas cerradas. Ocurría sobre todo cuando el camión iba vacío. Lo que de pronto me hacía voltear era una tosecilla, alguien aclarándose la garganta, un fuerte suspiro o una risa tímida. Siempre que pasaba, lo único que hacía era santiguarme, dibujarme la cruz en el rostro y luego llevar los dedos para acariciar una virgencita que mi compañero dejó incrustada en el tablero. Nunca creí que dichos acontecimientos tuvieran algo que ver con pasar cerca del panteón, ya que sucedía en distintas partes de la ruta, además de que otros compañeros que manejaban sus peceros en diversas zonas de la ciudad, contaban historias parecidas. Esa gente que aparecía sentada en los últimos lugares, siempre iban mirando hacia el frente, siempre intentando hacer contacto visual conmigo al voltear. Repentinamente desaparecían, de un momento a otro dejaba de sentir que alguien venía clavando su mirada muerta en mis espaldas, o que casi me venían respirando por detrás de la oreja. Volteaba y ya no había nadie. Por mi madre que todas esas historias eran verdaderas, sin embargo, no son las peores que conozco. Una noche me ocurrió algo que me marcó por muchos años de mi vida. Era muy tarde, casi las once, recuerdo que no iba manejando mi última vuelta de la ruta, sin embargo, lo fue después de lo que pasó. En la avenida brillaban los charcos de agua que había dejado la lluvia por la tarde. Las calles estaban solitarias, como nunca en lunes a esas horas. Miraba las banquetas en busca de pasajeros, hasta que en una calle, metros después de abandonar la vía principal e internarme en una colonia, encontré a una persona que levantó la mano para hacerme la parada. Era una mujer, un poco mayor, de unos cincuenta y tantos años. Sobre los hombros llevaba un reboso calado que también le cubría la cabeza. Abrí la puerta y entonces la mujer se acercó. Hasta ese momento, no había puesto atención en los detalles, por ejemplo, venía descalza. Al tiempo en que ella subió el escalón, estiré la mano para encender las luces de la parte trasera del camión. Como la unidad venía vacía, solo tenía encendida la luz de la cabina, la de una pequeña bombilla azul que pendía sobre mi cabeza. El interruptor tronó como si se hubiera quebrado por dentro y las luces de los asientos de los pasajeros no se prendieron. La señora se acercó y me dijo que si le podía perdonar el pasaje, me mostró sus manos vacías indicándome que no tenía dinero para pagar el viaje. Justo fue en ese instante en que me di cuenta que quien acababa de abordar el microbus era una persona muerta. Lo vi en sus manos, lo vi en su rostro sin vida y en sus ojos mortecinos. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría decir? Aparte la mirada de su dirección y con una voz quebrada que apenas salió de mi garganta le dije, sí jefecita, pásele. Esperaba que se fuera caminando hasta el fondo de la hilera de asientos, pero ella se sentó exactamente detrás de mí. Arranqué la unidad, nervioso, con la piel de gallina y la frente empapada de sudor. No quería voltear, pero no podía evitar querer estar pendiente de aquella persona, de ver qué hacía o de averiguar en qué momento desaparecería. Como si estuviera mirando o inspeccionando mi lado derecho, intenté verla de reojo. Su silueta estaba bien dibujada sobre el haciendo que se encontraba exactamente tras de mí. Su rostro apenas se veía con la luz azul de la cabina. No había intentado ver su reflejo a través de un espejo ovalado que se hallaba colocado por encima de donde terminaba la palanca de velocidades. Al hacerlo, me encontré con que dicho espejo no mostraba a nadie en ninguno de los asientos del camión. Di varios tragos amargos en el corto trayecto, que por cierto, se me hizo eterno. Para mi mala suerte, las calles seguían estando vacías. No había pasajeros que pudieran subir y hacerme necesaria compañía. No iba pensando en otra cosa, ni siquiera me di cuenta que estábamos cerca del panteón, cuando súbitamente sentí un aliento frío y posteriormente una voz, la voz de aquella mujer. Me dijo algo así como, hijo, acércame un poco que vengo cansada, da la vuelta en esta calle y ahí adelante me bajo. Sentí que se me pusieron los pelos de punta, también sentí la espina bañada en sudor frío. Al dar la vuelta, me encontré con la parte lateral del cementerio. Los árboles que salían del camposanto hacían muchas sombras sobre la banqueta. Había lámparas intentando iluminar la calle, pero el follaje de todos esos árboles la absorbía, por lo que ese tramo estaba demasiado oscuro. Sonó el timbre y entonces miré asustado hacia la puerta trasera. A tientas llevé la mano hacia la palanca que la abría y la accioné. La puerta se abrió, pero ya no había nadie en el camión. Nadie descendió y no había nadie en la calle. En ese momento volví a intentar prender las luces de los asientos traseros, pero el interruptor se sentía flojo. Definitivamente estaba roto. Me levanté de mi asiento, quité del parabrisas la hoja de ruta y cerré bien la puerta trasera. Por el gran susto, pensé en irme de inmediato a la base para checar tarjeta, sin escalas, sin intentar recoger más pasaje. Rodear el cementerio me tomó más tiempo del que hubiera gastado siguiendo mi ruta habitual, pero ya iba encaminado, además de que seguía distraído y temeroso por lo que acababa de sucederme. Cuando llegué a la base, el checador estaba atendiendo una llamada. Esperé a que terminara y entonces me soltó la noticia. Acababan de matar al guicho, uno de mis compañeros de la ruta. Lo intentaron asaltar para quitarle el acumulado que llevaba de pasajes. Imagino que no se dejó y entonces le soltaron tres plomazos. Quedó tirado a unas calles del panteón. Se me subió el corazón a la garganta e inmediatamente sentí los ojos humedecidos. No era sólo su muerte lo que me provocaba angustia, era que según lo que acababa de escuchar, el guicho venía atrás de mí en la ruta. Los rateros estaban esperando a alguien y era yo a quien le iba a tocar el asalto. Sólo que recuerda que aquella pasajera me cambió la ruta. Respiré profundo y entonces sentí que se me fue la fuerza en las piernas. Me eché al suelo a llorar como un niño. Guicho era mi amigo y un muy buen compañero, pero no era eso lo que me tiró al piso. Fue haberme salvado de morir y dejar a mi familia desprotegida. Después de esa noche, pasé a dejar flores al punto exacto donde descendió la mujer en aquella ocasión. Me cambié de ruta antes de que terminara el año, pero mientras seguí recorriendo los mismos caminos a los que estaba acostumbrado, siempre me fijaba en el mismo punto donde subió la muerta. A veces también desviaba un poco el trayecto para pasar a un costado del cementerio. Desde entonces, no hay ocasión en que no deje subir a nadie que necesite un viaje y que no lleve dinero. Ha ocurrido una o dos veces más, sin gran novedad, solo personas que abordan el camión y que desaparecen un par de calles adelante. A esas personas que andan penando en las calles y que tal vez solo necesitan un poco de luz, un gesto amable, a ellas me encomiendo para salir a trabajar y desde entonces, nada malo me ha pasado. Siempre me he preguntado si alguno de los pasajeros ha sentido que una presencia fría toma asiento a su lado. Si tienes experiencias de este tipo, compártelas en los comentarios para continuar la conversación. Buenas noches, te habla Conejo Negro. Espero haya sido de tu agrado la historia. Estamos preparando más relatos de pueblos, de vecindades, de brujas, de militares. Cuéntanos cuál es la que esperas más. Nos escuchamos pronto con más historias y una que otra recopilación. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Alguien te observa en la oscuridad.